Hola hola, mi mamá me acaba de avisar que mi abuelito le ha venido a visitar, así pues me acompañan a saludar a mi abuelito. Buenos días abuelito, mi abuelito, mi lausión, voy a indicarle a mi abuelito los videos que hace mi mamá, así pues vamos. ¿Cómo se siente mamita al ver que abuelito le viene a visitar? Estoy feliz de que llegue a visitar, no viene seguro también, pero se viene ahora. Me preguntó lo que estaba cocinando y todo, estoy mirando desde mi televisión, eso quiero ver, si puede ver, me dice. Y no puedo manejar yo y voy a mandar a mi hijo para que le vea. Estoy contenta, voy a dar comida, voy a cocinar ahorita para dar a mi papá. Aquí viene mi papá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, pues aquí estoy buscando los videos de mi mamá en YouTube y bueno, mi abuelito está esperando acá y bueno, el internet está fallando un poquito y por eso nos demoramos un poco. Mamita, ¿qué estás cocinando? Aquí friando el pollito para mi papá, pero todos mis amigos conocen. Antes tenía conchaditos. Bueno, aquí mi mamá, como pueden ver, está haciendo pollito y aquí ya está toda una presa ya. Bueno, aquí también está mi papá. ¿Cómo le ve a mamita cuando viene abuelito a visitar? Sí se pone contenta. Siempre necesitamos cuando vivimos papá y mamá que se visiten hijos también, así mismo hijas también. Yo me siento un poco triste por lo que no hay mi papá. Quisiera que esté aquí para verle, ¿no? Mi mamá también se fue. Se necesita un consejo de papá y mamá. Un abrazo, un beso de papá y mamá. Y pues amigos y amigas, yo no soy muy apegado a mi abuelito, pero le respeto mucho. No he convivido mucho con él, solo recuerdo los medios borrosos. Y cuando mi abuelito tenía prendado, emprendo un terreno que se iba a reservar y a veces me regalaba pan hecho en casa. Eso me acuerdo de mi abuelito. Y ahorita está adentro, viendo hasta los videos de mi mamá. Y así de repente comenzar de cocinar la leñita. Con mano caliente, no es cierto, mano caliente hacemos mover alguna cosa. Entonces así mano caliente no le meterás en agua fría. Se torce después, no ese rato, no. Después, si se torce, él no puede componer ni doctorcito, no se puede componer. Cuidadito, no bañarás sodando mismo. De repente corriendo, cansada viene, meten agua fría algunos porque están sodados, porque son socios. No vale. Cuando llegan sodados, hasta que fríen cuerpito, toca esperar para bañar también. Bueno, aquí estamos con mi abuelito. Todos estamos felices por tenerle aquí de visita. Más que todo, mi mamá está muy feliz. Está comiendo a su lado. Bueno, mi abuelito es un poquito reservado en sus cosas. Y le dejamos aquí que converse con mi mamá, que disfrute viendo los videos que hace mi mamá. Igual mi papá está aquí acompañándonos. Y pues muchas gracias por vernos. Con nosotros será hasta un próximo video. Chao. 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 Chao.